Por eso la decisión de estar cumpliendo en este y en los más de mil kilómetros que estamos haciendo de caminos rurales en toda la provincia, en las rutas transversales, invirtiendo mucho en nuestro norte provincial. Claramente tenemos una inversión y obras en todos los pueblos y ciudades de la provincia, pero particularmente que tener inversiones en todos los pueblos y ciudades del norte de la provincia es un impacto totalmente diferente, porque además se han encarado obras que durante muchísimos años se contaron, se mostraron y no salieron nunca de un papel, y no salieron nunca de un relato. Entonces, se podía hacer, claramente se podía hacer, pero son decisiones, decisiones de decir vamos a afectar recursos a este lugar, vamos a generar desarrollo en esta zona, toda la zona de nuestro norte provincial, sin duda que va a estar impactada claramente por inversiones que van a madurar en los próximos años muchas de ellas. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, ¿cuántas veces se ha dicho que a lo mejor se puede pavimentar este lugar? ¿Cuántas veces se le ha dicho a la gente del departamento Vera que la ruta 3 que llega hasta allá, los amores se va a hacer? Y pasaron los años y pasaron los años y quienes allí tenían actividad agropecuaria, actividad agrícola, vieron que eso nunca pasó, por lo cual nunca sumaron inversiones importantes en esa región. Cuando el Estado marca claramente presencia, cuando dice se va a hacer esto y se hace esto, la reacción es otra. ¿Y la reacción qué es? Muchísimas inversiones en la costa, muchísimas inversiones porque el turismo pasa a ser una realidad, porque ve que no solamente se mejora la ruta 1 en todo el tramo de Callastá hacia Albecia, sino que más adelante se suma infraestructura fuerte en salud. Y después se sigue hasta Román, donde toda la infraestructura educativa sigue creciendo, venimos con la ruta transversal y podemos tener un acceso a Colonia Durán. Esto está cambiando y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es a la provincia que recibimos devolverla muchísimo mejor. Y acá les hemos puesto un enorme piso de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente, para que producir tenga un acompañamiento diferente. Y siempre es nuestro deseo entregar una provincia mejor y el que viene y ojalá entregue una mejor todavía. Así podemos crecer. Gracias. 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 Gracias.